Un equipo que marcó a todo Chile. Es increíble, se está ganando en la Copa Libertadores al campeón. Jugadores que quedaron en la historia. Jamaco Valdés conquista el segundo gol. El primer equipo chileno que logró una victoria en el Maracaná. Se va a Caceli, se va a Caceli, Caceli y gol. Golazo de Caceli. Tranquilo, va a la pelota, tira y se pierde. Una campaña casi perfecta. Primer equipo chileno finalista de la Copa Libertadores. Colo Colo 1973. Hazte socio, hazte socia del club social y deportivo Colo Colo. Y obtén tu credencial conmemorativa por los 50 años de Colo Colo 73. Feliz. Buen pase para Caceli. Caceli.